Transferencia térmica Vamos a determinar cómo podemos transferir con una plancha termorregulable la tinta de una imagen fotocopiada en un soporte para pintar, especificando los pasos necesarios y los aspectos fundamentales para poder llevar a cabo esta práctica. Para alcanzar los objetivos seguiremos estos pasos. La transferencia electrográfica implica el paso del tóner que forma la imagen desde su soporte inicial, fotocopia, a otro distinto, receptor. El invento de la fotocopia se atribuye en 1938 a Chester F. Carlson y su posterior comercialización a la empresa Xeros Corporation. Su aplicación en pintura ha ampliado considerablemente el panorama de soluciones y procedimientos técnico-plásticos. Existen varios tipos de transferencia. Los más habituales son transferencia al disolvente, transferencia con adhesivo en frío y transferencia térmica. La característica que diferencia este tipo de transferencia respecto a las antes mencionadas es, respectivamente, un mayor contraste, saturación y nitidez junto a la ausencia de relieves y de residuos adhesivos o de celulosa blanquecina. El fundamento es la presencia de un adhesivo termofusible en el papel que por el calor y presión de una plancha nos permite transferir la imagen al soporte nuevo. El conocido como transfer es un procedimiento de impresión que exige tan solo una impresora de tintas convencionales, el papel transfer adecuado y una plancha regulable en presión, tiempo y temperatura. Es posible imprimir siempre sobre superficies que soporten las altas temperaturas, telas, papeles o tableros. Nunca deberemos emplear como soporte los materiales que contengan plásticos. Entre los factores que intervienen para el éxito de la transferencia tenemos la calidad de la tinta de la fotocopia y su adecuación al tipo de papel transfer, el soporte receptor, su tipo y estado, la temperatura, tiempo y presión de la plancha. Existen cuatro tipos distintos de papel transfer en función del tipo de impresora, láser o de inyección de tinta y del tono del soporte, claro u oscuro. Las impresoras de inyección de tinta funcionan pulverizando tinta sobre el papel. Llevan incorporado un cabezal con muchas boquillas diminutas que dosifican la tinta sobre el papel y utilizan cartuchos con tinta líquida. Las láser no utilizan cartuchos de tinta sino tóner y funcionan de modo similar a una fotocopiadora. El tóner es un polvo seco compuesto por pigmentos que han sido triturados y convertidos en polvo. Si intentamos imprimir en un papel no compatible con la impresora, se arruinará la impresión y hasta la máquina. Para hacer la transferencia necesitaremos los siguientes materiales. Fotocopia en papel transfer para algunos papeles con imagen invertida, es decir, reflejada horizontalmente. Y superficie receptora, soporte de la pintura, porosa y magra, no grasa ni plástica, que soporte temperaturas superiores a 150 grados centígrados. Estas son las herramientas básicas para proceder a su elaboración. Esta práctica carece de riesgos siempre que el equipo esté en buenas condiciones y se use correctamente. A continuación se indicarán los pasos a seguir para llevar a cabo una elaboración correcta de la transferencia térmica. Prepara la imagen desde un programa gráfico, el dibujo, foto o texto que quieres transferir. Configura los parámetros de la impresora según las recomendaciones para cada tipo de papel transfer. Tipo de papel o gramaje, impresión en modo espejo normal, entrada de papel siempre manual, hoja a hoja. Coloca el papel transfer en la bandeja de la impresora asegurándote, antes de iniciar la impresión, que el papel transfer está colocado en el lado correcto. Si no estás seguro, haz una prueba de impresión con una hoja normal marcada con una señal orientativa. Recorta la imagen dejando un pequeño margen si fuese necesario. En papeles transfer láser tipo no cut, no es necesario recortar porque no se transfiere el fondo. Prepara la plancha según las recomendaciones para cada tipo de papel respecto a temperatura y tiempo. La presión debe ser siempre la máxima que admita el soporte en función de su rigidez y grosor. Espera hasta que se caliente y alcance la temperatura seleccionada. Preplancha la tela sola para quitarle humedad y arrugas y espera que se enfríe. Ubica el transfer sobre el soporte. Si usas papel que se transfiere boca arriba, retira el papel protector y pon el transfer con el diseño a la vista. Si estás utilizando papel que se transfiere boca abajo, espejo, encara el diseño al soporte. Coloca una hoja de papel protector para protegerlo de la placa caliente de la plancha. Cierra la plancha hasta que suene la alarma del tiempo. Retira en frío o caliente, según el tipo de papel que estés utilizando y el acabado que desees obtener. Es posible transferir con una plancha doméstica, sin usar vapor, aunque lógicamente el control sobre la transferencia es menor. Para una mejor transferencia, procura elegir una fotocopia que sea nítida, no pixelada ni borrosa. La fotocopia debe estar reflejada horizontalmente, en modo espejo, si nos interesa mantener la posición original en la transfer y el papel se tiene que aplicar boca abajo. Es posible transferir sobre un fondo previamente imprimado o intervenido con pintura o dibujo, siempre cuidando para que no le afecte el calor. Una vez realizada, se puede pintar sobre ella, prestando atención a la compatibilidad de los materiales, así como a la norma general, graso sobre magro. Hemos aprendido una forma sencilla y rápida de transferir, con una plancha térmica y papel transfer, una imagen fotocopiada en un soporte para pintar. Con este recurso, mejorarás tu capacitación profesional y ganarás independencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!